El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, y la presidenta de la Federación de Peñas Flamencas de Huelva, Victoria Prieto, han presentado el segundo concurso nacional de letras de fandangos Olas de la Mar en Calma, que se consolida en su segunda edición con importantes novedades para incrementar su prestigio y proyección. Entre las novedades de esta segunda edición destaca el homenaje a la figura del cantador moguereño Pepe Rebollo como uno de los cuatro puntales del fandango de Huelva. Además, se conmemora el centenario del primer concurso literario de letras sobre fandangos celebrado en 1924, con una gran acogida en la época. En esta segunda edición se ha querido dedicar, por un lado, la figura del cantador moguereño Pepe Rebollo, uno de los puntales del fandango de Huelva, y además, por otro lado, se celebra en este 2024 el centenario del concurso literario de letras sobre fandangos que se celebró en 1924. Por su parte, Victoria Prieto ha recordado que el objeto principal de este concurso es la renovación de letras de calidad para los diferentes estilos de fandangos de la provincia. Decimos que las letras son necesarias porque reflejan la sociedad en la que estamos viviendo, nuestras costumbres. Nacho Molina ha destacado su inclusión en el marco del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que se celebra del 30 de mayo al 9 de junio, acogiendo el acto de entrega de premios convertido en un recital abierto al público y de entrada libre y gratuita para disfrutar de las letras ganadoras en las voces de los niños sobresalientes de las distintas ediciones del prestigioso concurso nacional de fandangos de Huelva y su provincia de la Peña Flamenca de la Orden.